entre si muerde no ven de repente muerdo no traga un chingo de agua no sobró tortillas? no wey agárralo wey dale pues estas a un paso agárralo si muerde no me voy a tumbar para allá mejor no trae unas tortillas no ahi va jejejejeje y unos zapatos porque anda descalzo si unas chanclas ay ya no trae pelo ahi ahi es donde se acuesta no una tortillas una tortillas mame agárralo y van para arriba o que? mira y que se vayan donde van? hay mas tortillas no wey ya de mascota y que se vayan mas tambien dice si chua agarra ch visa te vas a dormir con el o q? chua que que paso? en el se acercar No, 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 no. Amigo, mamá, mamá. Tampines para darlo que se ve este y para arriba, ¿no? Mascha. Sí.